Hola, yo creo que con frecuencia ocurre, cuál es vuestra percepción, que nos atribuimos los éxitos y externalizamos los fracasos y todo lo que es un problema, pues nos lo dice Bruselas, lo decide Bruselas y ahí a veces yo también echo de menos la honradez política, decir bueno, vamos a ver quién es el responsable de esto. Todos los fracasos no pueden ser de Bruselas, aquí hay responsabilidades políticas que no se asumen. Desde esas páginas, radios, imágenes que tienen, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Creéis que deberíamos reivindicar con más fuerza la honradez política de atribuir las responsabilidades? Porque ejemplos tenemos todos, también yo, y creo que esto es malo para el proyecto europeo, ponemos la confianza, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Olach? Bueno, pues como todo, porque algunas decisiones se toman a nivel intergubernamental y otras decisiones no están en manos de la Unión Europea. Y hay muchas veces que se confunden las cosas, que se dice, ¿por qué la Unión Europea no hace algo con esto? Es que no tiene competencias, es una competencia nacional. Y hay, tampoco hay información, o sea, no está claro qué es, cuáles son las cosas que puede hacer la Unión Europea y cuáles son las cosas que están todavía en manos de los estados. ¿Por qué una cosa no está en manos de la Unión Europea? Porque los estados han decidido no dársela. Y luego, a la hora de quién es la culpa, yo creo que funcionan las dos direcciones. La crisis de los refugiados en la Unión Europea, la Comisión siempre ha dicho que la culpa es de los estados. Y cuando los estados tienen no sé qué problema, la culpa es de Bruselas. Entonces, bueno, ahí es un juego político que cada uno utiliza, bueno, le echa la culpa al de enfrente y lo utilizan los dos, todo el rato. Pero lo único que está claro es que la Unión Europea va a ser lo que quieran los 28. Y si no es más, es porque los 28 no quieren. Yo muchas veces lo comparo, porque me tocó cubrir también la ONU, cuando había una crisis muy grave, guerras, hambrunas. Es que la ONU, ¿por qué no hace algo? Pues porque 180 no se ponen de acuerdo. Bueno, en este caso los 5 del Consejo de Seguridad. Pero, entonces, bueno, pero eso también es a la hora de tú explicar una noticia, primero tienes que ver quién tiene competencia en qué. Eso tienes que explicarlo. Y yo creo que eso también no es una labor que solo hay que hacer desde aquí, es que también es una labor que hay que hacer desde los países, desde las regiones, desde las ciudades. Si tú vas a ver una línea de metro y el 80% del dinero te lo ha dado la UE, pero tú eres el alcalde y lo quieres vender como es tu logro, tú lo vendes, esta ciudad ha abierto una línea de metro. Bueno, y te ahorras de esa información. Bueno, sé transparente. ¿Qué porcentaje de competencia europea hay en esta decisión? Pues igual cero, ¿vale? Pues es todo mío, muy bien. Pero si hay algo, si hay un porcentaje, ¿por qué no lo cuentas? Yo creo que ahí también tiene que haber un poco de no. Y de fracasos, evidentemente también. Evidentemente. Si una región ha pedido una ayuda a la UE y no se la han dado, pues también hay que contarla, ¿no? Que otras regiones sean, sí que se han conseguido esa ayuda y esa región por lo que sea no lo ha conseguido. Por eso también hay que contarlo, ¿no? Yo creo. En el tema de los fondos, que es donde la UE tiene, diríamos, palanca, ¿no? Miquel, te encuentras muchas veces con esa situación en la que tú sabes quién es el responsable, pero tratan de responsabilizar a la UE de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que uno de los ejemplos más evidentes, lo ha mencionado ella, es el tema del reparto de los refugiados, por ejemplo. A mí muchas veces me pedía, joder, tienes que apretar más en Bruselas, tienes que apretar más en Bruselas. Bueno, apretad en Madrid, apretad en París, apretad en, no sé, en las capitales de los estados, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que, pues por todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Cuesta mucho ver cómo está organizada la arquitectura y quién decide sobre qué y sobre quién, ¿no? En este tipo de decisiones. Y es que es todo lo que ha hecho Laz, al fin y al cabo, ¿no? O sea, vas a Polonia, que en estos momentos tienen, pues bueno, una trifulca bastante tensa entre el gobierno polaco y las instituciones comunitarias y es verdad que hay un anti-europeísmo muy, no sé, muy arraigado en ese país, pero, jo, es que yo estuve hace poco y es que es verdad que luego ves banderitas en azules y con estrellas en carreteras, en trenes, en túneles, en muchísimos sitios, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que, o sea, eso por supuesto es labor de, bueno, de la prensa, de los periodistas que estamos trabajando aquí, dar a conocer qué se está haciendo y cómo puede afectar esto a la vida de la gente, pero también es verdad que aquí se patrimonializa mucho lo que se decide aquí, en beneficio personal y egoísta de un gobierno, de un dirigente en concreto y de una manera de tomar las decisiones, yo creo. Adolfo, ¿la letra permite clarificar esas cuestiones y esas responsabilidades? Yo creo que es una cuestión más de, lo que decía Miquel Olatz, es una cuestión más de políticos, de ser honestos, por ejemplo, aquí la UE, que lo paga la UE, pero la UE no es un banco, la UE no es, tiene una maquinita de hacer dinero, la UE se va a ver ahora con el plan financiero plurianual de los Estados miembros en Reino Unido, va a haber 12, 13 mil millones al año menos y ese vacío o se deja sin cubrir o se pone con más aportaciones de los Estados miembros, que son los contribuyentes, esto se llama Alemania, se llama Francia, se llama Italia, se llama Holanda, se llama Austria y si en esos países no ponen dinero, pues no habrá dinero y si una obra, un obrón faraónico que le gusta al político de turno, lo ha financiado al 50% de la UE, también yo creo que la UE debería ser más dura en ese sentido y ir a alguien de la UE a inaugurar eso y poner la banderita de las azul con las estrellitas de que esto lo ha financiado, no lo ha financiado la UE, lo ha financiado Alemania, Francia, es un proyecto que no es suma cero, es un proyecto de que todo es bueno para todos, pero es que el tema es muy complicado lo de vender y parte por ejemplo de los políticos, las competencias, un tema de las competencias, España tiene un 25 o un 16% de paro, Bruselas, Brusel, si la competencia de empleo es nacional, pero si lo dice Juncker, a mí no me vengáis luego a echarme la culpa del empleo, dadme la competencia, bastante estando que la garantía de empleo juvenil, que son 2.000, 3.000, 4.000 millones que le han llegado a España, es un dinero que viene del presupuesto europeo, que viene de Alemania, de Francia y tal, para que los jóvenes españoles puedan dar, pero la competencia de empleo es española, si Italia tiene un 135% de deuda de PIB y está el país a punto de un estornudo de caerse, no es porque Bruselas sea muy mala, es porque tú no sabes gestionar tus finanzas, 135% de deuda es, vamos, una brutalidad y en Italia esconden la bandera de Europa, pero ¿por qué? Francia, Macron ha ganado envuelto la bandera de Europa, la primer himno que puso cuando ganó en el maso discurso fue con el himno europeo y ha arrasado, vete de frente, si juegas a empatar vas a perder siempre, si la U se fiaba en Silvio Berlusconi va a perder siempre, vete de frente, en Italia hay cosas que se han hecho mucho, se ha ayudado mucho con la inmigración, pero claro, el tema son las competencias, Bruselas quería un montón de reparto de refugiados, lo que hablaban, pero si luego llega a Eslovaquia, Polonia y tal, dice yo no quiero esto, pues yo no quiero esto, entonces ese es el problema, luego también las competencias en Bruselas y por Bruselas fuera, vamos, entonces sería otra cosa diferente, pero al final mandan las capitales, mandan los estados miembros y hay un tema de competencias que no van a ceder más soberanía y es muy complicado, es muy complicado y hay temas muy complicados, pero los refugiados, el paro, todo sería muy diferente, el plan Juncker, ¿quién vende el plan Juncker bien? Ahora la gente va a ver el plan Juncker, el plan Juncker ha sido una pasada, pero ya no lo vendemos, ¿por qué? Porque nos aburre, pero cuántas empresas han beneficiado, cuántas empresas vascas, cuántas miembros vascas, cuánto, es muy importante, eso es la UE, pero bueno, el plan Juncker, ¿qué es el plan Juncker? ¿Sabes? Un poco, no nos queremos lo suficiente políticos, periodistas, en general habría que explicar mejor qué es la UE y que la gente valore más la UE, ver también lo malo, pero ver también lo bueno, porque aquí lo único que se hable, por ejemplo, los diputados, si tú lo sabes, es una pasta, no trabajáis nada y el problema es que solo salen los eurodiputados cuando hay un loco polaco que dice que las mujeres tienen que irse en casa fregando, pues flaco, favor hacemos a la UE si solo sacamos a esa persona de turno, ¿qué tal? Porque hay pocos parlamentos en el que los diputados, eurodiputados, tengan libertad de voto, porque lo vemos en parlamentos vascos, en congresos, que uno levanta la mano y dice uno, dos, tres y todos, tralará aquí con voto secreto todos a temblar, a temblar, porque nadie sabe qué va a salir, lo vemos con Luis de Guindos, nadie sabe qué va a salir, en España sabríamos qué va a salir perfectamente, sabemos hasta en tribunales constitucionales, para que te hagas una idea, pero aquí, y eso no se valora y deberíamos venderlo mejor y sobre todo la gente que se interese también más, porque los lectores, los oyentes o los televidentes también deberían hacer un esfuerzo, porque yo conozco amigos que son universitarios y no saben qué es el roaming. Eso también es un problema, la gente tiene que tener un poco de interés por las cosas, solo por fútbol, ¿sabes? No es verdad, es verdad, pero bueno, mi forma de ver las cosas, vamos. Silvia, parece que estar en Bruselas y en las instituciones y tener algún tipo de responsabilidad también de prensa nos hace más sensibles con ese proyecto europeo y exigimos que no se utilice siempre la fórmula más fácil de nacionalizar los éxitos y, bueno, las responsabilidades siempre son de Bruselas, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que hay mucha hipocresía, ¿no? Es verdad que siempre se echa la culpa a Bruselas, se parece lo malo y tal, pero bueno, yo también creo que como el H es un poco de doble sentido, ¿no? Hay cosas, en fin, que pueden ser achacables, pero evidentemente no todo y todos estos ejemplos que han puesto, pues es así, ¿no? Es así y es verdad que el más reciente con los refugiados, pues bueno, puedes titular, no sé, Bruselas fracasa o la UE fracasa en su política de acogida hacia los refugiados, pero al final quienes fracasan son los Estados miembros y en este caso concreto, bueno, también es un poco por, yo creo que por misiones diferentes, no hay una única opinión pública europea, no la hay, o sea, hay 28 Estados miembros en los que igual no todos piensan en todo distinto, pero hay muchas diferencias y entonces pues eso se refleja en las decisiones a la hora de decidir. Ahora hay una gran brecha con el este otra vez, ¿no? Pues por todos los temas de la política de asilo e inmigración, que eso está ahí, o sea, ellos piensan de otra forma, o sea, piensan que nadie puede meterse en su casa y decidir por ellos qué política tienen que aplicar. Con lo cual superar eso, pues es muy difícil, puedes llegar, supongo, a mínimos comunes, a mínimos comunes e ir intentando avanzar así, pero dar un gran salto hoy en día, pues a mí me parece imposible, me parece imposible porque no es como antes, no es como hace 10 años, ¿no? O no es como en 2004, cuando había 15 países, 15 Estados miembros, ahora son 28, lo que decía Adolfo, poner de acuerdo a 28 Estados miembros, pues evidentemente es muy complicado, es muy complicado y máxime en cuestiones en las que sigue teniendo, en las que sigue habiendo unanimidad, superar eso, aunque hay ya menos cuestiones en las que hay unanimidad, pero superar eso, pues es muy difícil, ¿no? Para construir la concepción de Europa comunitaria que quieres, ¿no? Avanzar todos en la misma dirección, pues es que, y lo hemos visto con el Brexit, no todos quieren avanzar en la misma dirección, unos que quieren ir, en fin, pues es que es muy difícil.